ee que pedo amigos pucho gentes pues ya estamos aquí en un vídeo más y ahora vamos a estar haciendo una serie de vídeos la verdad que van a estar muy enfocados a la parte de idc porque ya estamos a dos semanas estamos a días ya va a ser bastante bueno la décima edición cuantas ediciones llevas bueno pues fui desde el principio desde la primera que fue en 2014 sólo me perdí uno ok algunos días así contados que me he perdido pero pues ya son muchos años que estamos yendo exacto amigos ya de hecho también esta es mi décima edición entonces creo que les podemos dar consejos que les sirvan de supervivencia hoy como dice el título del vídeo la verdad siento que ya llevamos con que bastante tiempo y si tú también ya eres de los antaños de los que lleva bastantes ediciones y se nos fue algún tipo algún comentario por en la caja de comentarios o hay algo que se les ha servido y que al igual no mencionamos en este vídeo pues adelante exacto y bueno también para los nuevos que es su primer y si va más enfocado para este tipo de personas que es su primer festival que no saben bien qué onda con edc pero pues bueno ahorita les vamos a dar como que todos los tips y a mí me gustaría empezar con el primero que es güey que lleven sus boletos es decir si los llevan físicos güey o sea sé que es muy básico el el tip güey pero realmente a mí me ha pasado los boletos del avión o sea si asegúrense de que antes de salir de casa si es que tienen los boletos físicos los lleven consigo y que sean del día correcto ahora este año no hay boletos físicos exacto es lo que estamos viendo que estamos migrando ticketmaster acaba de sacar los boletos de la edición digital ese acto o sea tuvo en tu página de ticketmaster tienes la opción de verlos en tu cuenta o agregarlos a un wallet de tu preferencia que lo que vuelve ahora importante en lugar de llevarlos así como en cartoncito como antes se hacía es pues lleva bien cargar tu teléfono si los puedes descargar por si porque ya no hay señal que ya hablaremos de eso más adelante pero ya no hay señal que estén óptimas condiciones para enseñar también el código güey porque si lo tienes todo desmadrado la pantalla hecha mierda no señor no pasa amigos y otra cosa que le recomendamos es ir cómodos definitivamente o sea neta he visto gente que va de tacones cabrón o sea yo pondría 100% primero la comodidad que como me voy a ver en la foto exacto que ya en la foto realmente bueno ya también somos muy señores ¿no? ya les tal inclusive yo les diría que lleven como zapatos deportivos como para correr o no sé que pisas y se siente chido si el autódromo está muy grande necesitas tener algo cómodo para estar caminando para estar cambiando escenarios o sea también es importante no nada es quedarte en un escenario sino irte a varios entonces también tienes que estar preparado para eso y otro tip que tampoco sean tan nuevos los tenis güey o sea que no te duelan tanto del que se van a manchar el que se... ya que estén moldeaditos ya que estén ya guerreros que sean guerreros güey porque te los van a estar pisando seguramente se van a llenar de polvo seguramente lo van a pasar mal la ropa en la noche igual súper importante digo va a hacer calor en el día así pede al sol no es una fecha en la que llueva o sea a mí nunca me ha tocado lluvia nunca me ha tocado lluvia si acaso una vez ligera llovizna pero no es como que ni si llueva o bladito ¿no? pero bueno ahora con el cambio climático no sé que vaya a pasar de hecho no surge ni de la lluvia estamos en sequía amigos entonces no se preocupen no va a llover ni de pedo y ojalá que llueva es importante llevarse una chamarra güey como para que... ya cuando vaya saliendo ¿no? ya como que ya no estás bailando ya no estás con la música si más noche baja un poco la temperatura más noche baja la temperatura entonces tampoco un chamarón o sea un chaquetón si porque un chaquetón chate si no una chaquetita nada más no pero fuera de broma amigos si le recomendamos llevar alguna chamarra o algún ropa de vientos porque si la noche empieza a bajar más la temperatura así como dicen las abuelitas te pega el sereno así es y no queremos eso amigos y como recomendación número tres güey lo que yo diría o bueno no sé tú Emilio güey comer antes o comer adentro güey que recomiendo yo cien por ciento comer antes pero ahí afuera del autódromo del foro hay muchos puestos de tacos y demás ¿no? pero ¿qué piensas? la verdad está culero güey o sea la comida de afuera del foro no es la más rica o sea algo que estés en el festival eructando o sea yo les recomiendo que si van a comer sea como que hacer un pre en algún otro lugar fuera de esa zona de donde está el autódromo y ya ir comido güey sí importante también que comer no te vayas a chingar pues justamente los tacos güey porque igual y te da una diarrea horrible güey yo creo que es importante comer antes y comer una vez adentro sí exacto algo ligero la comida la verdad es que no es la más rica pero es higiénica güey cada vez han ido mejorando más los food trucks entonces creo que yo diría que con unos 250 con 250 comes bien adentro este considerenlo más o menos guardar dentro de su presupuesto 250 por día para comer por dentro por eso yo recomiendo que si coman ligero que no se atrasquen antes de entrar correcto y que si obviamente tienen problemas intestinales pues si lleven una pastillita güey ¿no? para que no les quede nevado no no güey otra cosa que recomiendo yo amigos es hidratarse bastante bien antes del festival nosotros lo que hacemos es que compramos este tipo de bebidas como Powerade o Datorade o Electrolitos o Electrolitos o sea literal como que tu cuerpo está a punto de recibir la putiza de su vida porque va a estar bailando va a estar en el sol entonces la verdad es que los Electrolitos si te tiran un paro amigos y en el cuarto punto es muy importante justamente esto de los filtros hay que asegurarnos que puede pasar y que no puede pasar hay que tener una mala experiencia que tiene algo que te guste o algo que tenga algo de valor no sé un perfume yo creo que te va a pasar sí o sea perfume no dejan pasar amigos obviamente no dejan pasar mascotas güey o sea es como muy intuitivo exacto muy intuitivo puedes pasar lo que no puedes pasar obviamente armas no pueden pasar güey no pueden pasar cuchillos equipos de grabación equipos de grabación profesional no pueden pasar tampoco pueden pasar guantes led ni o sea quien sabe por qué pero no pueden güey tampoco pueden pasar drogas láseres me imagino drogas prohibidísimas a las drogas amigos no no le jueguen no se droguen y bueno dino al centenilo y ahora que si puedes pasar el caos de las cosas buenas que puedes pasar güey son los totems güey o sea esto está chingoncísimo que son de los pocos festivales que pueden pasar totems y siempre lleven una cangurera amigos es súper eficiente llevar una cangurera porque ahí puedes meter todo te evitas obviamente de los rateros güey de que te anden bolseando o mochila o mochila güey o sea nosotros lo que hacemos es llevamos mochila yo en mi caso particular llevo una mochila llevo una cangurera que mi cangurera es indispensable que no puede faltar una pila portátil esta si pasa dentro del festival hay mucha gente que se queda sin batería protector solar protector solar también puede pasar obviamente llévenlo un pequeño güey no vayan a llevar el que se llevan al balneario o sea debe ser como de 50 mil litros como viajero pueden pasar también chicles me parece siempre y cuando sean cerrados también lo que termos de agua vacíos también puedes llevar que no sean me parece que mental igual dentro del merch o dentro de edc te regalan como que algunos este unas bolsitas de plástico porque si hay algunos puntos de rehidratación exacto dentro de edc como bien saben el agua es gratis también hidrátense mucho eso es muy importante pueden llevar su camelback siempre y cuando esté vacía la verdad a mí ya no me es eficiente porque la verdad me caga estar cargándola y por el peso bueno otra cosa que yo voy también dentro de mi cangurera son efectivo efectivo siempre trato de llevar efectivo y dos que tres tarjetas o sea no llevo la cartera sabes como que nada más meto dos tarjetas de crédito una identificación y dinero en efectivo muy importante que lleven dinero en efectivo amigos porque nunca sabe uno lo que puede pasar si te pueden robar o no entonces siempre tener algún respaldo un colchoncito porque si quieres tomar un taxi voy a jugar al festival cuando hay dinero ajá es importante mencionarles también que en este evento hay cashless o sea hay muchos puntos en los que tú recargas puedes pagar con tarjeta o con efectivo te recargan en tu pulsera y decírse todas tus compras es muy bueno no es tan efectivo pero ¿cuánto te gastas en promedio wey? por día pues yo diría que ve considerando los 300 400 pesos de comida más algo de bebidas que las chelas están como en 150 este tiene unas tres chelas estamos hablando de alrededor de unos mil pesos promedio si yo con mil pesos por día me la paso bien obviamente si no tomas si vas con un presupuesto reducido lo que yo te diría es pues con 500 la podrías armar considerando que pudiera ser una comida súper básica si exacto hay presupuesto yo creo que te la pasas bien con mil pesos igual no tomamos mucho wey este ahora yo me acuerdo que en mi primer edición me metí una botella wey en una bolsa así pero que en los huevos wey yo confesando de esto yo confesando de esto no amigos a ver también si va a ser un plan erizo wey pues inventarse algo wey en los huevos wey muchos dicen ¿dónde guardan qué wey? los huevos si tienen amigas que sean voluminosas pues también es buen escondite wey si o buen implante wey o buen implante wey si lo tienen así es es el tip número 5 ¿no? ir con tu team ¿no? o sea define tu team define con quién vas a ir y es bien importante esto porque no hay señal no hay nada de señal allá hay mucha gente fue soldado del evento entonces va a estar peor todavía va a estar llenísimo o sea lo que si le recomendamos es que establezcan de una vez punto de reunión una vez salga el mapa digan a ver aquí nos vamos a ver y que también estudien su horario wey es como de que a ver después de este dj todos nos vamos aquí a las 6 en punto así es porque habrá algunos en los que no te gusta ver pero hay unos en los que ya estás definido con tu equipo que van a ir a verlo exacto y para mi tu crew si debe de compartir ciertas similitudes ciertos gustos musicales así es parecidos o sea como para que estés con ellos wey porque el que vayas con un team que le gusta solamente estar en el main stage wey o en el tecno que asco wey no no es cierto amigos pero si definir el punto de reunión el totem también por eso es importante que sea algo que si este bien definido se logra ver a distancia y que tengan ubicación wey o es decir si no se todo el team está viendo un dj dentro del escenario que digan a ver estamos en esta lámpara wey a esta altura y aquí está el totem por eso el totem es que sirve mucho pero siempre estén así como que ubicándose es súper importante eso si amigos y otro punto importante que me quedé pensando que creo que es importante mencionar wey es como que si definan bien a que djs quieren ver wey si mi recomendación y mi tip es como que wey si quieres ver mucho ese djs si avítate todo el set wey consideren que entre cambio de escenario más o menos se van a tardar media hora aproximadamente promedio porque pues en lo que pasa al baño en lo que pasa a una chela antes de estar adentro pierdes mucho tiempo también es importante ver el mapa si para que ubiques no en donde va a ser la que quieres ver en que escenario va a estar y de ahí si te quieres ir a otro escenario pues a que sea uno que está cerca porque si te vas de extremo a extremo yo creo que puede ser hasta más de media hora claro wey o sea es lo que les digo planeen bien que djs quieren ver y también tengan opciones b wey o sea es como decir a ver si no me está gustando este djs wey pues tenía esta opción b y me voy a otro escenario que también se vale siento que es mucho easy de disfrutar sean flexibles sean flexibles wey oye escuchen su fiesta wey escuchen tu fiesta que pendejo eso es algo triste en lo que vamos a ver aquí pero la realidad es que hay muchos robos en easy este es un evento como ya dijimos que hay mucha gente hay mucha gente que no va precisamente a la fiesta entonces pues siempre es importante tener pues tus cosas bien a la mano no llevar más de lo necesario tampoco exacto y estar pues al pendiente de tu alrededor de lo que está pasando pasan así como que grupitos de muchas personas empujando y es cuando van a ir tomando todo entonces pues hago con esto se hacen ahí cuidadosos amigos y si llegan temprano otra cosa que les recomendamos ya no sé en que número vamos pero es como pasar las activaciones si llevas tiempo exacto hay muchos patrocinadores que llevan así como estantes en los que pueden hacer muchas cosas para ganarte como premios no nos hemos ganado no sé protectores cangureras cangureras mecánicos que son completamente gratis para todos los usuarios pero también obviamente considera que vas a hacer una fila que vas a gastar tiempo y yo recomendaría así que te vas a subir a los juegos sea temprano y porque obviamente entre más tarde se hace pues empiezan a haber headliners como mucho más interesantes y que puedes perder prácticamente pues tiempo del festival o sea la rueda de la fortuna no queda subido pero pues ya está chingón ¿no? si si quien sabe si alguien se ha subido comenten y prácticamente ya de los últimos tips que podemos dar es que pues también planeen la salida ¿no? a qué hora se van a salir wey como ya dijimos termina a las 2 de la mañana ¿sale? y de verdad es 2 de la mañana en punto aunque el DJ se quiera seguir tocando le apagan casi si, 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 o sea nunca dejan el palomazo ahora si te espera hasta las 2 de la mañana literal que termine el DJ sabes como va a estar relleno ¿no? este ahí ustedes toman la decisión si quieren empezar a salir un poquito antes para ganarle a la gente suben las tarifas de los Uber, de los Didis si, paga un desmadre afuera o sea para mí lo que siempre hacemos es caminar salimos por la puerta 15 que normalmente es la que está no es la principal la del camión de la serpente es un acceso que está por detrás y que da hacia el palacio de los deportes nosotros caminamos por ahí de media hora ya de ahí estás como 10 minutos de Churubusco y ahí puedes tomar pues un poquito más barato la tarifa y los Uber entonces evitas que el Uber de toda la vuelta y se tarde una hora en llegar por ti y es mucho más fácil sobre esa avenida de Churubusco no lo hemos visto también perdón porque a veces ponen el relleno seguro el relleno seguro que no sabemos que lo vamos a implementar amigos de hecho planeen muy bien a qué hora se van a salir a qué hora van a llegar y cómo van a llegar a EDC porque normalmente como la mayoría llega a EDC es vía metro pero el metro de la línea me parece café no va a estar funcionando en estas fechas entonces hay que ver bien y estar atentos a la comunicación porque justamente el gobierno nos pone alguna opción para llegar y como último punto tip número 99 el tip de todos los festivales ¿no? ¿cuál es? plur el plur el plur es este este acrónimo muy de electrónica wey pero qué es wey específicamente wey plur significa peace love unity and respect no para los que ganan con la LED paz amor unidad y respeto exacto significa que pues realmente van a disfrutar wey o sea a respetar a los demás a respetar a los demás o sea también entiendo que a veces se quieran meter hasta dentro del escenario no se empujen wey no descodazos este no descodazos y también si te empujan wey pues sea amable con el wey que quiere llegar hasta adelante wey o sea imagínate no te pongas todo duro y o sea a mí me cae wey que la gente como que no entienda que es un festival wey que es masivo wey y que hagan jetas y pongan maracopas a querer tirar putazos a los que quieren entrar wey ahora si quieren entrar hasta adelante nuestra recomendación wey es que lleguen temprano lleguen temprano y entren siempre por los costados siempre hagan esto toda la gente hace esto nosotros hacemos esto y pa siempre llegamos temprano pero al final el punto es diviértete respeta a los demás ve a bailar wey o sea porque también da pa abajo que no mas disfruta todos los escenarios también no o sea no te quedes tal vez en uno mismo independientemente vayan a conocer wey independientemente de si pues es tecno o si es house o si es lo que sea o sea como que sean abiertos también conozcan traten de ser un poquito mas open mind wey porque siento que mucha gente a veces cierra su circulo wey y dice ah el new garden es para marihuanos wey que si wey pero pues ve a checarlo wey ve a hacer amigos headbangers wey ajá exacto como que luego a veces yo tampoco entiendo wey pero pues vea o sea a ver que también hemos estado ahí bastante tiempo wey abranse disfruten o sea al final vemos un género que nos gustó mas que otro y tambien pues esas son nuestras preferencias pero si no conoces como lo vas a definir sale es el respeto el consejo no ve y conoce los mas de 10 escenarios que va a haber en inicio este año ok amigos pues bueno creo que hasta aqui es bueno donde podemos llegar wey cuales son las recomendaciones si de manera general son como nuestros consejos no se si si les puedan ojala y les sirvan y si como dijimos hay alguno que no mencionamos díganoslo también para hacérselo llegar a la comunidad que es lo importante diviertanse mucho muchas gracias wey disfruten mucho y si nos vemos ahí hijos de perro con los puchas y enceraz y enceraz y enceraz